Muchas gracias, Xochitl. Estoy recibiendo aquí en el estudio, también felicitando a María de Lourdes Rodríguez de Porras, nuestra ginecóloga, nuestra colaboradora amiga y que está aquí para platicarnos sobre un tema muy interesante, la menarquia. ¿Cómo está? Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Felicidades. Gracias. Y, doctora, cuéntenos, ¿cómo es esta primera menstruación? La primera menstruación o menarquia. Menarquia quiere decir mens, el mes, arquea, inicio. El inicio del mes menstrual, de la presentación de la menstruación. La menarquia en general se presenta entre los 12 y 13 años, es un promedio de edad. Se puede presentar un poquito antes, desde los 10 en algunas pequeñas, que no es lo común, o hasta los 16 años, que ya es una menarquia tardía. Es el aviso que nos da nuestro organismo de que estamos listas, o estamos casi listas, para poder ser mamás, que nuestro aparato reproductor está trabajando ideal, como debe de ser. La telarquia, por ejemplo, es dos años antes de la menarquia, dos años antes de que empiece la menstruación, empieza el crecimiento de los senos, de las glándulas mamarias. Y ese es el primer aviso de que ya nuestro cuerpo está empezando a producir sus hormonas, sus hormonas hipotalámicas, hipoficiarias, que van a estimular a que nuestros ovarios trabajen. Esa telarquia, pues, es el inicio del crecimiento, empiezan a aparecer los caracteres sexuales secundarios, vello axilar, vello púbico, la grasa se empieza a crecer y acumular. Se dice que la menarquia se presenta cuando la grasita de la mujercita ya aumentó el 16%. Tiene mucho que ver ese cambio físico de la mujer también para que se presente la menstruación. La menstruación es un acontecimiento natural, que todas las mujercitas debemos de enseñarles a las niñas que tienen que, y que tienen que gozar, tienen que felicitarse cuando empieza la menstruación. No tenerle temor, sino al contrario, que sea algo que nos está diciendo, mi cuerpo está funcionando bien, voy bien, voy bien en mi desarrollo, hasta felicitarla. Nosotros papás debemos decirles, felicidades, hija mía, estás empezando a ser una señorita poco a poco y vas muy bien, explicarles lo que es la menstruación, que en su cuerpo hay un órgano que se llama útero o matriz, que ahí en un futuro si quieren ser mamás van a poder ser mamás porque ahí crece el bebé y que ese cuerpo, ese útero se está preparando para ser mamás en un futuro. Hace como una cunita, como un tejido donde va a empezar a crecer el bebé. Se les empieza a explicar a los niños y a las niñas, porque también es importante que los hombrecitos entiendan lo que es la menartia, la menstruación, porque tienen compañeras, tienen hermanas y que sepan esos cambios que son normales. En las escuelas ya desde hace varios años se les está dando en quinto y sexto año información de reproducción y se les empieza a informar. Generaciones anteriores no tenían esa información y la mujercita llegaba, era un tabú, casi no se hablaba. La mujercita llegaba con temor y hasta con cierta vergüenza de que quiero que no se enteren de que empecé a menstruar. Ahora no, ahora hay que informarlo, hay que agradecerlo, hay que enseñarle a la nena cómo se va a cuidar en esos días de la menarquia. La menarquia también es un periodo en el que puede haber pequeños cambios, casi siempre desde que empieza la primera menstruación. Dos años después se puede decir que ya terminó ese cambio que va día, mes a mes, mes a mes mejorando. Al inicio cuando empieza la... Porque podemos pensar que somos regulares o irregulares, pero en realidad es como sube y baja, ¿no? Exacto, es ese tiempo que le tenemos que dar a los ovarios a que trabajen ideal. Empiezan a trabajar, pero no empiezan a trabajar al 100%, empiezan a trabajar un 20%, al siguiente mes un 30% y así van mejorando su función hasta los dos años. En esos dos primeros años, nosotros tenemos que decirle a las chiquitas, si tienes dolor de cabeza, es normal por estos cambios hormonales, te doy una pastillita para tu dolor de cabeza. Si tienes cólico, es normal por estos cambios, te doy una pastillita para el cólico, siempre y cuando sea algo leve, de leve a moderado, que no sea un malestar intenso. Las niñas chiquitas no deben de tener intensos dolores de cabeza, intensos cólicos, intensa menstruación. La menstruación o el periodo tiene que durar de dos a cinco días en cantidad regular. Se le dice a la mujercita, mide la cantidad de toallitas que te cambias y le vamos preguntando. Nosotras mamás nos vamos dando cuenta cómo está esa cantidad de menstruación. Para poderlas ayudar y decirles, es normal, no te preocupes, el aseo. Tienen que estar pendientes todos los familiares, la mamá, el papá, hasta las tías, las hermanas mayores, de que ella no se preocupe y de que esté bien atendida. Claro, y doctora, estos dolores premenstruales pueden ser antes de que tengamos la menarquia. Sí, es un aviso de que ahí viene. Hay síntomas premenstruales como cólico, cólico leve, dolorcito de cabeza leve, estado de ánimo. Más sensibles, mamá, tengo ganas de llorar. Llora, pequeña, no te preocupes. Son tus cambios, no hay ninguna causa por la que tengas que llorar, pero llórale, no hay ningún problema. O te grita, no está conforme, quiere hacer muchas cosas. Muchas paciencia. Las mamás tenemos que tener mucha paciencia con estas adolescentes que están teniendo cambios muy bruscos de estado de ánimo, pero que son temporales. Y nosotras, si coincidimos con la menopausia, hay choque de hormonas. La tranquilidad tiene que ser con la mamá. A la niña no hay que hacerla que se enoje más o gritarle. Nunca le grites a un adolescente. La adolescente se le tiene que hablar con tranquilidad y explicándoles. Los niños y los adolescentes entienden con las palabras clave y con la sinceridad. Entonces, no griten a los adolescentes y enseñenles a sus cambios, a reconocer sus cambios y aceptarlos. Y muchas felicidades para todas esas mamás pacientes que están durante todo este proceso, que nos han acompañado. Muchísimas gracias por también venir a compartirnos este tema tan importante para todas las mujeres. También compártanos sus números de contacto. Claro que sí, cómo no. Es el 684-7134-634-7493. Y en el Centro Porras en Facebook. Muchísimas gracias. Para que contacten a la doctora ginecolada María de Lourdes Rodríguez. Y vamos del otro lado con Ángel.